Allí Joe Biden, quien es el presidente electo, finalmente recibió el informe de inteligencia. ¿Por qué digo finalmente? Porque en general se da esta situación una semana después de las elecciones, cuando ya está más claro quién gana y quién es el presidente. Pero a propósito justamente de las denuncias de Donald Trump de fraude, es que esto se demoró un poco. Esta situación entonces en los Estados Unidos ahora ya se está regularizando, ya estamos en el mes de diciembre, por lo que le queda poco a Biden para asumir finalmente el año que viene en la presidencia de los Estados Unidos. La transición de poder sigue adelante de esta forma. En el día lunes el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris recibieron su primer informe de inteligencia por parte del Pentágono. Recordemos entonces que los mandatarios electos suelen recibir los informes en la primera semana después de vencer en las elecciones. Pero claro, a propósito de lo que recién relataba, se tuvo que demorar un poquito. El presidente en ejercicio es el que decide a quién se le distribuyen los informes, que por lo regular son reportes sobre las amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. La Administración de Servicios Generales autorizó así entonces la transición de poder el pasado 24 de noviembre y es por eso que finalmente una semana más tarde recibe. Entonces Joe Biden, el presidente electo y su vicepresidenta Kamala Harris finalmente este informe de seguridad nacional para, claro, ir adentrándose un poco en la situación de los Estados Unidos, donde va a estar bajo su mando en un mes y medio aproximadamente.